Porque en la iglesia se habla de lo espiritual, en la iglesia se habla de Dios, en la iglesia se habla de Jesús, en la iglesia se habla del Espíritu Santo, en la iglesia se habla de los milagros, en la iglesia se habla de la sanidad divina, en la iglesia se habla del bautismo en el Espíritu Santo, en la iglesia se habla de la liberación de demonios. ¿Dónde vamos a hablar si no va a ser en la iglesia? ¿Por qué nuestro mensaje tiene que ser cambiado? Si Satanás nos puso trabas, tenemos que aprender a destrabar esas trabas. Hácelo fuerte al Señor. Dice, pongan en práctica todo lo que han aprendido, recibido y oído de mí, todo lo que me han visto hacer y el Dios de la paz estará con ustedes. Hay otra versión que dice, el Dios de paz. Me gustó esta traducción. Dice, pongan en práctica todo lo que han aprendido. Entonces nosotros tenemos que ser alumnos permanentes, aprender de las cosas, aprender de los errores, aprender de los bloqueos para que no nos siga pasando lo mismo. Si seguís haciendo lo mismo, vas a seguir teniendo los mismos resultados. El apóstol Pablo dice, quisimos ir a visitarles y en cuanto a mí, Pablo, lo intenté varias veces, pero Satanás nos puso trabas. Y esto es lo que estamos aprendiendo y recomiendo todas las predicas de esta serie, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y esta es la 9, que estamos desenmascarando esto de no espiritualizar todo. Entonces estamos sacando lo espiritual, las tinieblas del centro y del ámbito y no estamos viendo lo que tenemos que ver. ¿Qué tenemos que ver? Que hay alguien que se opone, que hay alguien que nos está poniendo trabas. Y no es la economía, el gobierno, es usado. La circunstancia, no es tu esposo, tu esposa, son usados. No es tu hijo, tu hija, tu mamá, tu papá y así pone alguien, tu situación, el apóstol Pablo. Y entonces cuando nosotros queremos emprender, porque en la iglesia se habla de lo espiritual, en la iglesia se habla de Dios, en la iglesia se habla de Jesús, en la iglesia se habla del Espíritu Santo, en la iglesia se habla de los milagros, en la iglesia se habla de la sanidad divina, en la iglesia se habla del bautismo en el Espíritu Santo, en la iglesia se habla de la liberación de demonios. ¿Dónde vamos a hablar si no va a ser en la iglesia? ¿Por qué nuestro mensaje tiene que ser cambiado? Si Satanás nos puso trabas, tenemos que aprender a destrabar esas trabas. Dáselo fuerte al Señor si crees que vos estás trabado por algo espiritual y que podés romperlo. ¿Qué hizo? ¿Cómo? Lo intentó, lo intentó, lo siguió intentando, lo siguió intentando, lo voy a hacer, vamos a abrir, vamos a abrir, vamos a abrir la iglesia, nos trabó, vamos a abrir la iglesia, hubo otro problema, vamos a abrir la iglesia, vamos a abrir la iglesia, vamos a seguir intentando, vamos a seguir haciendo algo, vamos a poner a la iglesia a ayunar, vamos a poner a la iglesia a orar. Se abrió la iglesia, algo pasó, algo se rompió. Las tinieblas tienen que huir. Vamos a seguir intentando varias veces hasta que se rompa. Dáselo fuerte al Señor porque tenemos que aprender. Dice, ustedes corrían muy bien la carrera. ¿Quién les impidió seguir la verdad? Seguro que no fue Dios porque Él es quien los llamó a ser libres. O sea, nosotros estamos en esta carrera, estoy hablando de la iglesia, estoy hablando de los que están en el propósito, a los que entienden la misión y visión, a los que dicen quiero estar del lado de la misión y visión, no quiero venir solamente a ocupar una silla, a marcar tarjeta que me vean los pastores que estoy haciendo algo, sino que realmente estoy comprometido porque tengo un agradecimiento porque sé que Jesús fue levantado para darme salvación, restauración, liberación, que soy parte del cuerpo de Cristo, me acerco a comer el pan y la copa, pero en el momento que estoy comiendo yo ya sé que soy parte del cuerpo de Cristo, que estoy colocado en el cuerpo de Cristo, que soy parte del cuerpo de Cristo. ¿Quién te impidió formar esa familia que tenías que formar? ¿Quién te impidió? ¿Quién malogró tu matrimonio? ¿Quién malogró tu familia? ¿Quién te ató a esas adicciones? ¿Quién? Seguro que no fue Dios. Esa palabra es para vos recibila. Esa carrera que querías terminar, que anhelabas porque tenías un sueño en tu corazón y los años van pasando y todavía tenés un impedimento. Siempre hay un estorbo, siempre hay una tormenta que se levanta, siempre hay algo que te bloquea. Los que me digan, pastor, yo lo intenté ya, pero no puedo. Bueno, intentalo otra vez porque quiero darte esta noticia. Detrás de esos impedimentos hay fuerzas espirituales, hay fuerzas demoníacas que por eso no podés vencer, por eso no podés salir a flote, por eso no podés tener victoria. Pero la otra mejor noticia es que por arriba de esas fuerzas, por arriba de ese hombre fuerte, hay otro más fuerte. Y decir, por Jesús voy a superar, por Jesús voy a salir libre, por Jesús voy a romper esa adicción, por Jesús voy a salir de la depresión, por Jesús voy a romper todas esas maldiciones generacionales que ataron a mis abuelos, que ataron a mis padres. Pero lo declaro hoy que por Jesús voy a ser libre para siempre porque Él murió en la cruz del Calvario para salvarme y el Espíritu Santo. Gracias. 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 Gracias.